En Tunja, de Boyacá, se implementó la Reciclatón, una iniciativa que busca disminuir la recolección de desechos en las empresas y además darles un segundo uso. La Administración Municipal, en el marco de la Semana Ambiental Boyacense, en su tercera versión, invita a instituciones públicas y privadas de la ciudad de Tunja a participar de la Reciclatón 2021, ruta institucional que se realizará el miércoles 2 de junio de 8 a 12 del mediodía. La Asociación de Recicladores de Tunja, Recitunja, invita a las instituciones del sector público y privado para que se vinculen en la tercera Reciclatón. Separa tus residuos como cartones, periódicos, plásticos, todos limpios y secos, los cuales se recolectarán a través de una ruta diferencial. Cada tonelada de papel reciclado permite ahorrar 2 metros cúbicos en el basurero y a nivel del ecosistema ahorrar 140 litros de petróleo. Participar es muy fácil, lo único que debes hacer es diligenciar los datos que te van a pedir en el formulario de inscripción que vas a encontrar colgados en la fanpage de la Semana Ambiental Boyacense y en la Alcaldía Mayor de Tunja. Los datos que te van a pedir allí es el nombre de la institución, la dirección, el correo electrónico, el número telefónico. No se te olvide inscribirte. La idea es incentivar a los diferentes generadores de residuos de nuestra ciudad a participar en estas actividades que fomentan el cuidado, la responsabilidad y la educación ambiental. Así como esta actividad, del 31 de mayo al 14 de junio se realizarán varias actividades lideradas por universidades de la ciudad. La Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Desarrollo, Recitunja, entre otras actividades de la ciudad y el departamento.